...portal que ayuda, imágenes que ayudan a aceptarse y a romper con estereotipos también, ¿no, Diego? Tal cual, Guille, viste que siempre nosotros estamos mostrando campañas virales, o los desafíos virales de chicos que se ponen un balde en la cabeza, otros que se golpean, meten la cabeza dentro del horno, mostramos cualquier cosa, cosas que pasan en el mundo y que se hacen virales. En este caso tenemos esto, que está buenísimo, lo empezó a promover una madre, porque, claro, había tenido su hijo, y le daba vergüenza meterse en una red social, en Instagram, por ejemplo, y subir una foto de cómo estaba ella posparto. Bueno. Viste, porque decían, no quiero mostrar mi panza, mi abdomen, no quiero mostrar los kilos que subí, o cómo estoy, o cómo me siento. Porque es una realidad, uno se mete en Instagram y uno generalmente ve fotos bonitas, lugares preciosos, cuerpos hiper flacos, cuerpos que no son reales. O de algunas mujeres que dicen, di a luz hace poco y muestran una foto que está esplendidísima. Pasa mucho con las famosas. Sí. No, tal cual. Y esta chica lo que empezó a hacer es, a través de un hashtag, que en castellano sería este es mi posparto, empezó a incentivar a otras mujeres a que suban cuerpos reales, a cómo ellas se sienten, claro, a cómo ellas se sentían, y también su experiencia a través del texto, a través de los posteos, cómo se empezaron a sentir luego de haber sido madres. Y esto se empezó a hacer viral, porque claro, también hay que mostrar esto, no solamente es todo bonito, cuando, y las mujeres lo saben más que nadie, y es horrible también que lo diga yo, pero después de tener un hijo, pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Unos seguramente no se deben sentir bien, al mismo tiempo se deben sentir bien, porque tienen lo más lindo delante de sus ojos, pero pasan muchas cosas, muchas sensaciones, muchas hormonas, mucho de todo, y ahí estamos viendo esta campaña. Pero tenemos más, ¿no? Tenemos más. La tenemos a Lorena y tenemos a Miguel Espeche. Buenísimo. Sí, claro, porque lo queremos escuchar a Miguel Espeche acerca de esta campaña. Sí, está muy bueno que se ponga a la luz del sol el cuerpo de aquellas mujeres que acaban de dar a luz, porque es uno de los tabúes que quedan, es esa zona avergonzante del cuerpo fláxido, porque la palabra fláxido parece que es la palabra del demonio. Es la antipalabra. Sí, 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 no la puedes ni nombrar. Sin embargo, es así como queda el cuerpo después del alumbramiento. Tuviste adentro otra persona y de pronto eso queda vacío y el resto, y la piel que lo cubría, ¿dónde queda? Claro. Suelta. Obviamente hay un periodo de tiempo para que el cuerpo retorne, pero a veces retorna al cuerpo que fue, a veces no, eso es variable, tiene que ver con la forma de vida, con la genética de cada uno, pero está bueno esto de reivindicarlo, de bendecirlo, digamos, a ese cuerpo que después de nueve años, nueve años, nueve meses de ardua labor, después de ese periodo de estar incubando a un bebé, descansa y está fláxido. Eso es ponerlo a la luz del sol y empezar a dejar del lado la vergüenza, con ese famoso ideal de la perfección de aquella mujer que nunca ha dado a luz o que está a puro gimnasio, cuando chocan las dos cosas, pareciera que sale perdiendo el cuerpo de la que acaba de parir. El cuerpo de la verdad, ibas a decir. Es el cuerpo de la verdad. Porque el 90% terminamos con esos cuerpos. Porque siempre merece ganar el cuerpo de verdad, el que existe, no el que debiera existir. Bueno, de hecho en un momento, el tema tabú también era el cuerpo embarazado, se tapaba. También. Las madres tenían una gran capa, o se ponían esos enteritos. Lo que tenemos cierta edad, recordamos cuando empezaron a aparecer las panzas, era muy shockeante. Se hablaba del asunto, ¿no? Sí, 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 aparecían las panzas desnudas, en bikini, qué sé yo. Sí, sí, cuando se empezaban a ver las panzas. Y rápidamente, cuando las cosas se ponen, se blanquean, se ponen a la luz del sol, ya dejan de tener esa connotación. Hoy en día no hay nada más natural que una panza de una mamá embarazada, dándole sol, que le hace tan bien en bikini a su bebé. Uno se imagina al chiquito ahí disfrutando también del sol. Y bueno, este tipo de campañas casi siempre surgen de alguna herida, de alguna situación traumática o vivida de una forma neurótica o angustiosa o lo que sea. Y en ese sentido son sanadoras, porque ponen a la luz del sol toda esta situación de los cuerpos así como son. Porque la idea es que el cuerpo, así como es, está bien. En todo caso, se irá nutriendo, hará haciendo lo que tenga que hacer para ir haciendo la evolución que corresponde. Pero no es porque esté mal, sino porque... Está en proceso, como está en proceso el cuerpo adolescente, como tantos otros cuerpos, ¿no? No convivimos en proceso. Sí. Ahora, esa vergüenza que se siente y demás es porque se ha olvidado cuál fue la labor que realizó. Si uno personifica al cuerpo, uno ve qué ingratitud que el cuerpo después de una mujer que estuvo los meses de embarazo y que parió un chico, después de ese esfuerzo, en vez de aplaudirlo y decirle que bien, te felicitamos, te ocultamos, te vamos a ocultar, ¿no? Y aparte de esto ayuda también al proceso psicológico de todas las mujeres que, de alguna manera, obviamente, sobre todo las que tienen el primer alumbramiento, se extrañan de su cuerpo, porque es como otro cuerpo. Claro, no te reconoces ahí adentro. Entonces, decir, reivindicarlo, decir, está bien, quedate tranquila, eso también ayuda. Porque si no, el duelo que hacen las mujeres respecto al cuerpo anterior es traumático. En cambio, de esta manera, bueno, las cosas son mucho más benévolas y mucho más sanas. Y como siempre, este tipo de campañas también ayudan mucho a la empatía, ¿no? Porque se hace entre varias personas que sienten absolutamente lo mismo y se retratan mostrando eso, ¿no? Sí, sí. Haciendo como su desafío en contra de esa angustia. Y vos imaginate a quienes están mirándonos en este momento, ¿cuántas mujeres habrá que están en este momento evocando su propio parto y su propio postparto? O aquellas que están en postparto en este momento, ¿qué distinto es ver que hay otras mujeres que viven, sienten cosas parecidas y sin embargo se ponen frente a una cámara y muestran? Lo hacen. No, porque como ves, no son ostentosas, son sobrias las fotos. Exacto. Simplemente es lo que hay y está bien eso que hay. Y está bueno para que esas personas estén viviendo situaciones similares. Gracias, Miguel. Un placer escucharte. Por favor. Seguimos.